Máximo escaleras cantando y mi compadre DJ Tres planos, chan, chan Hay que sacar a la comadre que la rumba ya empezó Y no me diga que no, que con otro ya salió Todo el mundo a la pista haciendo filas mejor Que esta noche bailaremos zapateando con amor Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Con mucho swing, Máximo escaleras Hay que sacar a la comadre que la rumba ya empezó Y no me diga que no, que con otro ya salió Todo el mundo a la pista, haciendo fila es mejor Esta noche bailaremos zapateando con amor Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbiambera, vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera, vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera, vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera, vamos a mover toda la cadera Todos juntos nos haremos con traguitos pa' aguantar Cansaditos nos iremos y mañana a trabajar Romo un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Baila, baila, baila mi cumbiambera, vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera, vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera, vamos a mover toda la cadera Para toda mi gente de la suave, Cañado, Chimborazo y todo mi Ecuador ¡Suscríbete al canal!